Hola que tal fanáticos de la historia, estamos después de haber salido del centro de convenciones del Carmen nos trasladamos rápidamente aquí al hermoso templo de estilo neoclásico de Santa Lucía y bueno y es que después de haber estado ayer en las fiestas guadalupanas entre los festejos guadalupanos estaban los maitines del barrio de Santa Lucía barrio formado hacia el siglo XVIII, XVII, finales del XVII, principios del XVIII y bueno tiene como legado este hermoso templo de estilo neoclásico que tenía por ahí ya se, ahorita estoy viendo que ya no tiene la fecha, tenía una inscripción del año de 1909 y esta obra de estilo neoclásico se le debe y se le agradece nuevamente al mismo arquitecto del que hablamos ayer Carlos Zacarías Flores García, mejor conocido por los san cristobalenses como Carlos Zeta Flores y bueno este ilustre san cristobalense nos dejó el legado este hermoso templo de estilo neoclásico que tiene como elemento preponderante pues todos los tratados de Viñola y además es junto con Caridad, Catedral, Santo Domingo y creo que Santa Lucía no sé si me falte algún otro, son los templos que tienen cúpulas costillares en el interior eso también es un elemento muy interesante porque no todos los templos en San Cristóbal tienen cúpula si bien este no es el templo más antiguo del barrio originalmente el templo original del barrio de Santa Lucía se encontraba en lo que hoy es la calle Sostenes Esponda si no mal recuerdo y era el antiguo templo del barrio de Santa Lucía y hoy pues tenemos ya este templo que se traslada aquí precisamente por una situación de inundaciones, lluvias y terremotos recordemos que también las situaciones fangosas de los terrenos aunado a los temblores que se daban en la ciudad pues generaban cuarteaduras y asentamientos en los templos lo que promovía rápidamente que se buscaran mejores espacios es una situación muy similar con el traslado que hay en el templo precisamente del barrio de Mexicanos que se traslada de la zona que está, creo que es la colonia Prudencio Moscoso si no mal recuerdo por ahí donde estaba originalmente el templo de Mexicanos y se traslada precisamente al actual espacio que era una zona con un firme mucho más sólido y bueno nos encontramos acá para que vean más o menos como se está llevando a cabo la festividad de Santa Lucía después de haber salido del centro de convenciones del Carmen para los que no vieron la transmisión les dejé ahí el video vale la pena que mañana sea una vuelta a la Feria de Arte Chiapas, vale mucho la pena y antes de entrar al templo, a ver si no se nos corta la señal porque hemos estado batallando mucho déjenme les voy a mostrar algo que está, que es como de esos secretos del atrio de Santa Lucía y que poca gente observa, es más yo creo que muy pocos saben quién es acá tenemos a, pues ya se robaron la placa, estaba la placa por aquí, ya se la robaron pero bueno, este busto que tenemos aquí corresponde ni más ni menos que a Sor Remedios Morellón Sor Remedios Morellón fue una monjita que vivió aquí en San Cristóbal precisamente aquí en el barrio de Santa Lucía estuvo el primer nosocomio de la ciudad que estuvo bajo el cobijo de los Juaninos y también en este barrio se creó uno de los primeros orfanatos que hubieron en San Cristóbal Sor Remedios Morellón es prácticamente el elemento clave en el tema de los orfanatos aquí en San Cristóbal porque ella entregó su vida al cuidado de los niños fue una monjita que pese a no tener recursos ni apoyo ni de la sociedad alta de aquella época y mucho menos del gobierno decidió dedicar y dar su vida por esos niños sin hogar y sin padres y trabajando como una monjita de orden mendicante se dedicó a solicitar apoyo a la sociedad San Cristóbalense y hay una anécdota muy bonita porque decía que ella prefería no comer con tal de darle de comer a los niños que cuidaba en el orfanato y dicen que todos los días salía a pedir una caridad para que la gente apoyara a los niños y se habla o ella tiene una anécdota tan bonita que dice que un día llegando a solicitar apoyo a la casa de una persona en el centro de la ciudad esta persona, Sor Remedios Morellón le extendió la mano y le pidió una caridad y le extendió la mano derecha y esta persona, bastante déspota, le escupió en la mano que había extendido para solicitar el apoyo económico y Sor Remedios Morellón le dijo muchas gracias esto es para mí y le extendió la mano izquierda y le dijo ahora deme algo para mis niños porque necesitan comer y no tienen alimento y con esa anécdota Sor Remedios Morellón se ganó de alguna manera el corazón de esta persona y trascendió en la historia de San Cristóbal desafortunadamente ahora yace en el olvido una de las grandes defensoras de los derechos de la niñez y sobre todo una de las mujeres que entregó su vida por los niños san cristobalenses sin padres por los niños huérfanos gran impulsora de los orfanatos hoy aquí en el latrio de Santa Lucía y desafortunadamente pues medio olvidada y ya le robaron la placa a esta ilustre san cristobalense que nos deja como legado pues esta hermosa anécdota una de las cosas más bonitas que yo leí y nostálgicas porque nos habla de que había muchas mujeres san cristobalenses preocupadas por los eventos y elementos sociales que habían en la ciudad y que muchas veces el papel de la mujer no se dignifica dentro de la historia de San Cristóbal porque casi son los caballeros los que se llevan las palmas y todo el tema de la historia y los grandes personajes pero así como Estazos Remedios hay muchas otras mujeres María Adelina Flores Florinda Lazos que también fue una gran mujer impulsora de la participación política de las mujeres en Chiapas y bueno Sorremedios Morellón que para mí no debería estar arrinconada en este hermoso atrio de Santa Lucía y debería de pues volverse a colocar su placa porque la verdad es que es una pena que ya no esté pero bueno más allá de la esta historia que les tenemos acá de Sorremedios Morellón pues nos venimos para acá para ver este hermoso templo de Santa Lucía que les decía tenía una inscripción del año de 1909 ya no se encuentra la inscripción que fue el año en que fue reinaugurado el templo después de haber sido remodelado en su totalidad por el gran arquitecto Carlos Zacarías Flores García recordemos que el templo original se encontraba en la calle Sostenes Esponda y bueno el barrio de Santa Lucía se dice que fue formado por un grupo de mixtecos zapotecos y es un barrio hermano con San Antonio prácticamente dentro de los oficios tradicionales Santa Lucía comparte con San Antonio el tema de la pirotecnia y recordarán aquí a Don Carmen que hacía trompos en este barrio aquí en Santa Lucía que fue también muy famoso y a unas pocas cuadras de aquí entre el límite de Santa Lucía con el cerrillo nació otro gran San Cristobalense como fue Mariano Nicolás Ruiz Suaznávar a quien muchos conocen más como Comiteco pero que fue un gran científico San Cristobalense que nos dejó delegado la gran teoría cósmica en su libro y además de la gran teoría cósmica también promueve lo que es la implementación del tema del uso del flúor para el elemento de la caries y esto deja consigo también algo muy interesante como es la base o lo que viene siendo después o posteriormente la patente de la pasta dental pues bueno ya estamos aquí en el interior del templo trataremos de no hacer mucho ruido para no interrumpir las oraciones que están haciendo pero venimos aquí para que vean cómo se decoró hoy el templo de Santa Lucía tenemos unos bonitos arreglos muy distinto a lo que se vio ayer en el barrio de Guadalupe que estaba muy lleno de flores y de orquídeas sin embargo bueno este templo es muy bonito por naturaleza bueno pues regresamos aquí se nos cortó la señal una disculpa estábamos intentando grabar en el interior del templo nos vamos a quedar con las ganas de mostrarles este cómo estaba el altar mayor de de Santa Lucía pero pues está bastante concurrido no como el día de ayer Guadalupe la verdad es que es una festividad nacional la Virgen de Guadalupe y el tema de las antorchas todo este tema de los peregrinos y mucha gente que le tiene mucha fe y devoción a la Virgen de Guadalupe pues hacen que por ser una fiesta nacional esté muy lleno hoy Santa Lucía pues es una fiesta más pequeña es una fiesta de propia del barrio de Santa Lucía tenemos este aún así hay una buena concurrencia de de personas están el tradicional ponche por ahí ya vimos ponche de frutas que bueno no es muy coleto pero está el ponche de piña con marquesote que es súper coleto con su respectivo piquete para el frío porque está sintiéndose un vientecito ahí bastante invernal como dirían algunos un vientecito polar ya propio de de las fechas decembrinas de acá de San Cristóbal y este y hay empanadas y no sé qué otra cosa vi también hay otro tipo de antojitos para los los que quieran venirse a dar una vuelta hoy estamos ya prácticamente en el día mayor de Santa Lucía ayer se mezclan los maitines de Santa Lucía con Guadalupe por eso hubo un exceso de cohetes no todo era de de Guadalupe había también ya los propios festejos de Santa Lucía hace randito estaba la música también tocando ahí en esa parte y bueno pues nos vamos a quedar con las ganas de mostrarles el interior de Santa Lucía porque se nos cortó la señal justo cuando estábamos entrando al templo y bueno batallamos un poco con las conexiones aquí en San Cristóbal de las Casas pero ya les mostramos ahí donde está Sorremedios Morellón les contamos al principio de este video la historia de esa monjita que hizo mucho trabajo por San Cristóbal y bueno yo creo que esta es una de las iglesias que después del sismo del 2017 fue reconstruido en su totalidad prácticamente el campanario recordarán que este fue uno de los campanarios más afectados hoy luce nuevamente a plenitud como se encontraba y a mí me encanta este papel este estas tiras de papel picado ahora ya de plástico antes eran de papel este que sobre todo son como muy típicas de acá de San Cristóbal de las Casas y que conllevan aparte de nuestras tradiciones como bien les mencioné este tema de papel picado bueno también correspondía a su barrio hermano de Santa Lucía que es precisamente San Antonio sin embargo Santa Lucía ha cambiado a su barrio hermano y ha incrementado más bien a su barrio hermano y lo ha relacionado también o han emparentado Santa Lucía no sólo con San Antonio sino con San Diego y es decir ya están unificados o se entrelazan los barrios que celebran precisamente el día 13 su festividad San Antonio Santa Lucía y San Diego y se hacen visitas de San Diego a Santa Lucía y a San Antonio y ahora Santa Lucía fue visitada por San Antonio y San Diego y en su momento Santa Lucía y San Antonio visitaron a San Diego en el mes de noviembre que estuvimos por allá inclusive en el atrio contando un poco de historia y de leyendas del propio barrio de San Diego y hoy nos encontramos aquí pasamos veníamos saliendo de la feria de arte Chiapas que yo les recomiendo que se den una vuelta mañana todavía va a estar de 10 de la mañana 8 de la noche ahí en el centro de convenciones del Carmen está muy padre lo que hay ahí de arte para ir sensibilizando a los niños y sobre todo a los adultos que vayamos conociendo mucho del trabajo de los artistas chiapanecos está muy padre y bueno aquí nos vamos a quedar nada más con las ganas de haber podido entrar porque se nos cortó la señal pero es suficiente contemplar yo creo que uno de los templos neoclásicos más bonitos que hay en la ciudad obra del gran arquitecto san cristobalense Carlos Zacarías que nos dejó delegado desde 1909 este hermoso templo y que además está de este singular color blanco con el que lo dejaron porque le quitaron el celeste que tuvo por muchísimos años como mencionaba al principio del video junto con caridad santo domingo y catedral uno de los templos que tienen cúpulas costillares en san cristóbal esto también es algo muy interesante y bonito de reconocer porque no es algo muy común en todos los templos de san cristóbal las cúpulas costillares y bueno aquí en el piso pues está muy buena la juncia no se puede dejar a un lado el tema de la juncia la juncia como símbolo de fiesta el perfume y bueno ahorita que eran las posadas y las nacidas y todo eso la juncia era fundamental ahora en temas ecológicos pues ya no sé qué tan bueno sea que se siga promoviendo el uso de la juncia pero pues ante las costumbres y las tradiciones pues la verdad es que es un poco difícil este contraponerse lo cierto es que el templo luce hermoso está muy bonito está iluminado decoraron de una manera muy sencilla pero yo creo que no se necesita tanta ostentación cuando en las fiestas de barrio se promueve la unidad y sobre todo se promueve que estén los vecinos y los san cristobalenses unidos en un ambiente de familiar de tranquilidad reunidos y convocados por la fe y ahora pues qué mejor que celebrando a las fiestas de santa lucía aquí en san cristobal de las casas y con este hermoso templo de santa lucía construido por el gran carlos sacarias flores garcía en el año de 1909 pues nos despedimos ya que no pudimos grabar en el interior ni mostrarles todo lo que hay ahí que la verdad es fantástico pero les recomiendo también ver el video que subimos hace unos minutos en el centro de convenciones del carmen donde estuvimos en la feria de arte chiapas y mañana haremos otra transmisión vamos a entrevistar a las hermanas y a los hermanos días que me estaban diciendo que cumplen 50 años de tocar juntos es espectacular yo no creí que fueran tantos años mañana estaremos ahí con el gran maestro Alexis Díaz con todas sus hermanas y con su hermano para ir aprendiendo un poquito más de la historia de esta gran marimba san cristobalense que ya trascendió en la historia y que ha llenado de orgullo y que ha representado sobre todo mucho a san cristobal y la única marimba en Chiapas que le ha tocado a dos papas distintos Juan Pablo II y al Papa Francisco entonces pues ahí queda mañana vamos a tener esta cita me parece les compartiré por la mañana el horario en que iniciaremos la transmisión pero por lo pronto los dejamos con esta hermosa toma aquí en el hermoso barrio de Santa Lucía el barrio de los raneros como les decían hace ya varios años y bueno con este hermoso hermoso templo que parece de azúcar glas no sé por qué pero me encanta que haya quedado completamente en color blanco si se quieren dar una vuelta hay ponchecito con piquete y de marquesote con piña para todos los amantes hay buena música y bueno al parecer la fiesta va a estar alegre todavía dentro de lo que cabe aquí en el hermoso barrio de Santa Lucía el barrio que fue hogar de Sorremedios Morellón que ya la mencionamos y que está por allá si se conectaron tarde les recomiendo volver a ver el video lo vamos a dejar y que tuvo a bien formarse gracias a uno de los primeros nosocomios en San Cristóbal que estuvo bajo la custodia de los Juaninos pues hasta acá los dejamos mis amigos fanáticos de la historia y seguimos sintonizándonos aquí a través de la página de Don Diego de Más recuerden que estaremos haciendo más transmisiones el próximo año estaremos regresando con la historia a través de los libros con las noches de leyendas con el Peruzi y bueno a ver qué más se nos ocurre ir grabando y documentando para que la gente en San Cristóbal pues siga conociendo cosas la verdad es que es una ciudad que tiene mucha mucha historia y bueno seguiremos hablando inclusive en estos días también de posadas nacimientos o nacidas sentadas desaparecidas aparecidas y los grandes pachangones que tenían los san cristobalenses en estas fechas decembrinas que tengan una excelente noche y con esta hermosa postal del templo de Santa Lucía los en Chile y con este en Chile en Chile de Egipto en México en neighbour o fuego